La guerra usa más linda que tú, única como eres Dímese a cuándo quieres, gracias por existir Pero sé tú misma, y si no llegas lo que esperaban No te conformes, jamás te detén Pero sobre todas las cosas, nunca te olvides de Dios Me dediqué a perderte, y me ausenté en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte, y me encerré en mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces, y cuando regrese me tarda perdido pa' ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Quiero apagar, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo No me pidas jamás que te olvide, porque es imposible No me ruegues jamás que te aparte de mis pensamientos Oh, oh, oh Let me fill your heart with joy and love Togetherness Well it's all I'm after Just call my name And I'll be there I'll be there I'll be there Hoy voy a verte de nuevo Voy a volver de tu ropa Susurrame en tu silencio Cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo Voy a alegrar tu tristeza Vamos a ser una vez la paz Y esperaré por ti En un mundo que no es fácil de llevar Sin ti Hasta que encuentres la razón para llegar a mí